Voy a decir mi gente, mira como estamos aquí. Aquí bajo la nieve, aquí a ser, tú sabes. Esto es un reportaje que vamos a hacer ahora aquí. Cayendo la nieve del tiempo. Han caído no sé cuántas pulgadas. Va a nevar hasta el otro día de mañana, hasta las 6 de la mañana. Muchos accidentes. El pronóstico del tiempo dice que hay que tener muchas cautelas al manejar. Univision.com Los Cubanos salen en breve y dirán las próximas informaciones para el resto del tiempo que queda. Es cold, cold, chili, cold. Está bien frío. Las temperaturas después de esto van a bajar. Y el día de mañana tendremos próxima nevada con 14 pulgadas de más. Esto es lo que tenemos por el día de hoy. Univision es carísimo.